El día de hoy seguimos en Mulegé, como vieron en el video anterior que le enseñamos todo lo que es Mulegé, sus atracciones y un poco del pueblo. Si no vieron ese video, se lo dejamos aquí para que lo pasen a visitar. Y estábamos paseando por el pueblo y íbamos a la playa del Faro. De repente vimos mucha gente y decidimos parar y resulta que nos encontramos con una carrera de patos. Una carrera de patitos de hule. Nos bajamos a investigar por qué están haciendo una carrera de patos y resulta que es un evento que organizan los americanos que viven en Mulegé. Lo hacen para recaudar fondos, hay gente local vendiendo artesanías, gente local vendiendo comida, bebidas y todo. Y bueno, más la carrera de patos. Todo es como... A beneficio del pueblo. Claro, todo es a beneficio del pueblo y vamos a quedarnos a ver la carrera de patos. Esta va a ser la única vez que veamos una carrera de patos. Gracias. Gracias. ¡Tenemos ganador! El ganador de la carrera de patos se lleva $4,000 pesos en efectivo. ¿Qué vamos a comer? Birria. ¿Birria? ¡Qué rico! Sí, lo que hacen es como a beneficio de la comunidad los dijeros. Así es. Mucha cebolla. Nico, ¿estás disfrutando tu birria? Está buenísima. Está buenísima. Aquí este perrito nos está acechando, se quiere comer nuestra birria, pero no, no va a pasar. Oigan, estamos aquí en este evento y hay perritos en adopción. Y Nico ya se enamoró de esa perra. Está bien bonita. Acá hay otros dos. Yo me enamoré de este. Pero no se dejan agarrar. Nos llevaremos uno. ¿Será hoy el día que adoptemos un perrito? ¿Él será nuestro perrito? Puede ser que sí. Es posible que a partir de hoy seamos tres en la pituca. Sí. Nico me dijo lo mismo. ¿Va a ser feliz con nosotros? Oh, sí. Sí, sí, sí. Y también se va a ser feliz con nosotros. Sí, sí. Sí, y se va a... Chinchulín ya tiene su collar. Pamela es la señora que encontró a Chinchulín y ya se está despidiendo. No quiere saber nada con el collar. Vamos a comprarle comida. Hola, mi amor. ¿Te gusta tu nueva casa? ¿Te gusta tu nueva casa? Esta es la primer comida oficial de Chinchulín. Ya fuimos a comprarle comidita para que esté feliz, a gusto, con su nueva vida. Nosotros seguimos acá en Indy Park. Como vieron en el capítulo anterior, decidimos quedarnos una noche más. Y, pues nada, que Chinchulín aproveche esta vida de lujos, ¿eh? Ajá. Porque... No, todos los días dormimos en un glamping, así que... Bonito, eres muy bonito. Vamos a ver cómo nos va la primera noche durmiendo con Chinchulín. ¿Ustedes qué dicen? ¿Amanecemos todo miado? ¿O qué? O bien, o se porta bien. Las primeras horas que tuvimos aquí a Chinchulín yo me sentía mal. Y siento que Nico se ganó todo su amor mientras yo estaba dormida. Se aprovechó de eso. Y Chinchulín no me hace tanto caso. Ahí está. Muy dormido él. Y yo aquí sola. Y me pide que lo cargue. Buenos días. ¿Y cómo nos fue acá con el nuevo amigo, el Chinchulín, en la primera noche? ¿Cómo te portaste, Chinchu? Se portó más o menos. Nos hizo levantar como tres veces. Lo tuve que regañar a las tres y media de la mañana porque hizo pis adentro. Pero hoy va a ser en la pituca. Y él no lo sabe. Así que esperemos que se porte bien. Y que no nos mire la pituca. Creo que está un poco engañado. A lo mejor él piensa que vivimos en un glamping. Pero esta noche se va a dar cuenta que vivimos en una camioneta. Ajá. Así que no, yo estoy devastada, amigos. Es muy pesado esto de ser papá perruno. Sí fue una noche pesada. Yo todavía tengo dolor de cabeza. Pero bueno, espero que los siguientes días sean mejores. Así que bueno, esperemos que esta noche en la pituca le vaya mejor. Yo creo que ya se va a adaptar. Y es muy buenito. Es súper buenito, súper dulce. Y se ve un perrito muy noble. Ya nos sigue a todos lados. Ya nos estamos yendo de Indy Park. Nos encantó estar aquí. Pero es hora de partir. Nos vamos al pueblito de Mulegé. A dar una vuelta. A enseñarle a pasear con correa. Pero véanlo. Él quiere ir acá. Ay, chiqueado. El más chiqueado del mundo. La neta sí. Aquí comienza el adiestramiento de Chincho. Agüita, unas croquetas. Y a que aprenda a pasear con la correa. Porque no quiere saber nada. Como que acá en el pueblo está como muy abrumado. Escuchan ruido, se da vueltas, se asustan. No, me están comiendo las croquetas de Chincho. Aquí hay un perrote comiéndose las croquetas de Chinchulín. Como que no se siente muy cómodo. Está siempre pegado a nuestro. Nos sentamos y se sube arriba. No quiere hacer pis. Como que no se siente cómodo acá en el pueblo. Es su segundo día aquí. Y su segundo día con nosotros. Y su segundo día con correa. Así que eventualmente creo que se va a empezar a adaptar. Trajimos a que conozca la playa. Pero él quiere estar mimido. Al lado de su mamá. Amigos, me caché aquí a Nico bien relajado. No, pero vean. Somos dos los relajados. Y ahorita cuando se despierte, le toca ir a conocer el mar. A ver si le gusta. Le tiene que gustar. Meterse no. Recién se arrimó hasta ahí poquito. Y le dio miedito y se volvió. Pero ahora voy a ver si se va hasta la orilla a ver qué hace. Pues le tiene que gustar porque se consiguió unos papás que andaban de playa en playa. Ajá. Y él tiene que ser un perro playero. Pues ya es. Aunque no le guste. Ni modo. Ni modo. Vamos Chinchu. Vamos a conocer el mar. Vamos. Vente. Vente. Vamos. Vente. Ya estás en el mar, Chinchu. Ya estás en el mar, Chinchu. Vente más cerquita. Ay, ya. Mira. Estás a un metro del mar. Estás a un metro del mar. Diviértete. Diviértete. Vamos, Chinchu. Vamos de regreso. Vamos. Llegó el atardecer y es la hora de pasear a Chinchu. Vamos a probar sin correa y después con correa. A ver cómo se porta el chiquitín. Como que le asustan los carros, la música. Y se quiere volver a la pituca, sí o sí. No. Él ya sabe que la pituca es su casa. ¿Ves? Busca irse para la pituca. No, vente. El paseo no fue exitoso. Chinchu se quiso volver al campamento. Te quiere subir a la silla. Sí, está asustado. No sé si lo asustan los carros o que haya mucha gente. Pobrecillo. Ay, mi cielo. Fue mucho para ti. Muchos estímulos el día de hoy. Primer noche oficial del Chinchu en la pituca. A ver cómo nos va. Él ya está bien cómodo. Esta es su cobija. Ajá. Ahorita no lo dejamos acostarse en las nuestras. Esta tiene que aprender que es la suya. Ahí está. Ya se hizo bolita. Creo que en dos horas me voy a sacar para que haga pis. Y después en tres horas de nuevo. Y en cuatro horas de nuevo. Y en cinco horas. Y así toda la noche. Y así toda la noche. Así que, pues vamos a ver cómo nos va. Mañana les contamos. Le pusimos música. Lo estamos amarreando. Y no se quiere despertar. Claro, los que dicen. No, yo no dormí bien anoche. Me desperté siete veces. Y ahora nada. Ni abre los ojos. Niño, despierta. Despierta. Nos encontramos devastados. Tuvimos una noche muy dura. Con chinchulín. Esto de ser papá perruno es muy difícil. Yo no lo esperaba. Siete veces nos levantamos. Cuatro para hacer del uno. Tres para hacer del dos. Toma agua. Todo el tiempo. Cada dos horas en la noche se levanta a hacer pipí. Pero mírenlo. Ay, qué precioso. Y bueno, no dormimos. Pero ahora vamos a ir a la veterinaria. Y para que nos den su tarjeta azul. Como su pasaportito. Así que vamos para allá. Desvelados, cansados. Pero echándole ganas a esta vida de papás perrunos. Ya estamos saliendo de la veterinaria. Ya tenemos su tarjeta azul de chinchu. Chinchulín es oficialmente chinchulín. Su pasaporte de mascota. Acá su primer vacunita. Muchísimas gracias a la gente de Poe Clinic. Que ellos son los que nos ayudaron. La mayoría son voluntarios. No nos cobraron nada de lo que le hicieron. Y pues muchas gracias por esta labor. Qué chido lo que hacen. Y ellos son los que tenían el perrito. Porque a ellos se lo adoptamos, digamos. Sí, sí. Ellos rescatan perritos. Hacen eventos benéficos para seguir ayudando perritos de la población de Mulejé y alrededores. Entonces, gracias a Poe Clinic por dejarnos adoptar a chinchu. Ajá. Gracias, les dejamos por aquí su Paypal y sus redes sociales para que si alguien quiera hacer alguna donación para los perritos de Baja, bueno, de aquí de Mulejé, que son muchos, pues está chido. Si pueden, háganlo. Estamos llegando a Santa Rosalía. Ya estamos súper, súper cerquita. Ya vemos de aquí el pueblo. Y nos fue, creo que muy bien, ¿no? Sí, no se despertó en todo el viaje. Ajá. Nuestra criatura aquí viene dormida. La verdad se portó súper, súper bien. Así que estamos contentos con su primer viaje. Esta es la vista que tenemos desde la carretera. Y ya estamos entrando por ahí. Se ve el pueblo ya. Bienvenidos a Santa Rosalía. Llegamos. Bueno, le acabamos de decir a chinchu que hoy sí le toca tour por Santa Rosalía. No de que, ay, ay, le quiero regresar a la camioneta. No, no, no. Hoy tenemos que turistear a lo grande, ¿ok? Hoy tienes que caminar mucho. Vamos, vamos a turistear. Te va a dar, eh, 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 eh. Vinimos a la panadería más famosa de Santa Rosalía. Nos la han recomendado muchísimo y salimos dos bolsotas de pan. Y a lo mejor al rato volvemos. Vamos a probarlo y después vemos si volvemos. Bueno, lo interesante de esta panadería es que fue fundada en 1901. Y toda la estructura es de madera y es patrimonio de Santa Rosalía. Ajá. Panadería El Boleo. Vamos a comer los panes por ahí. Amigos, tuvimos que huir. Huir de Santa Rosalía. Sí, una pena porque me hubiese gustado conocerlo bien, pero hay un viento, no nos podemos quedar ni nosotros ni Chinchulín estaba aquí. Hay ráfagas de viento muy, muy fuertes que a veces no te permiten disfrutar de las playas, así que hoy es uno de esos días súper ventosos. El mar debería ser una alberca, debería estar todo planito. Está todo revuelto el mar, todo revueltísimo. Sí, sí, se ven así muchísimas olas, cosa que normalmente no pasa más que en días muy ventosos como hoy. Y la neta estaba imposible quedarnos, así que ya nos vamos a encontrar algún refugio. Sí, a escondernos adentro de alguna montaña a ver que no haya tanto viento. Ya lo probamos el pan este de la panadería famosa de Boleo y estuvo muy bueno, así que mínimo nos vamos con ese gusto. Ajá, sí. Amigos, sin rutina ni destino, en su máxima expresión. Encontramos un punto de Ioverlander que está así como al lado de la carretera en medio de la nada y llegamos a ir a ser aquí literal en medio de la nada. Si algo nos pasara aquí nadie se enteraría. Pues no hay viento, no hay viento, eso es lo bueno de este lugar, pero tampoco no hay nada. Decimos cambiar de ruta. Ahora vamos hasta el siguiente pueblo que se llama San Ignacio, al cual yo estoy muy emocionada de llegar porque es un pueblo datilero y yo amo los dátiles. Y vimos que los dátiles ahí son súper baratos, hay licor de dátil, pan de dátil, dátiles por kilo en 70 pesos mexicanos, entonces estoy súper emocionada. Vamos por dátiles. ¡Vamos! Acabamos de pasar la cuesta del infierno y la pituca lo consiguió. ¿Y qué es la cuesta del infierno? Explícanos. Una subidota así que serán como un kilómetro de curvas, pero muy empinada en la actitud que venía en secundas subiendo. Parecía que iba a explotar, pero en secundas. Sí, venía haciendo mucho esfuerzo. Nunca nos imaginamos que la cuesta del infierno nos iba a traer tantos problemas. Y en el próximo capítulo verán por qué. Pero lo logramos. Pero ya, ya vamos bajando ahorita parece. Así que la estoy dejando descansar. Superamos la cuesta del infierno. Los paisajes, wow, quedamos así, wow. Increíble. Sí, increíble. Siempre los caminos más difíciles tienen los mejores paisajes. Sí, unos paisajes increíbles. Acabamos de hacer una parada técnica y Ale está muy emocionada. ¿Por qué está tan emocionada? Ay, porque encontramos un pan de dátil que nos recomendaron muchísimo. Las chicas del Indy Park nos recomendaron este pan. Ellas son locales, así que saben dónde está el mejor pan de dátil. Ajá. Y bueno, ahorita vamos a... Creemos, creemos que es acá. No, sí es aquí. Porque dijeron después de un puente y una casa blanca la vimos. Y aquí justo decía pan de dátil. Así que estoy segura que es aquí. Y allá atrás está el puente. Así que vamos a comprar pan. Vamos a ver. Ya tengo aquí el pan de dátil en mis manos. La verdad es que vendían más cosas. Vendían coyotas de queso, de cajeta, de dátil, empanadas. Dátiles puros, pai de dátil, pai de piña. Vendían... Aquí tengo mis manos. Aquí está el chincho. Pero bueno, aquí tenemos el pan de dátil. Gracias a Eli y a Ibel por la recomendación. Vamos a probarlo. Muchas gracias. A ver qué tal. 50 pesos nomás el pan. Y miren el tamaño. Más grande que mi mano. Y se ve muy humedito. Se ve muy bueno. Hasta el chinchulín está emocionado por probarlo. Está buenísimo. Está muy bueno. Buenísimo. Aprobado por chinchulín. No manches, está increíble. Me encantó. Tiene muchísimo sabor a dátil. Está delicioso. Tiene una consistencia muy rica. Muy buena el pan también. No está ni extremadamente húmedo. Ni extremadamente seco. Quédate con quien te vea como chinchulín ve al pan de dátil. ¿Verdad, mimo? Jajaja. Y después me dicen a mí que lo chiqueo al chinchulín. Ay, es que estaba temblando. Hace mucho frío. Sí, hace mucho frío. Mucho frío, de hecho ya me voy a poner otra sudadera. Pero él está tan entretenido con su hueso que no le importaba el frío. Pero ya, le traje una comida. Una sabanita. Bueno gente, encontramos un lugar que se ve hermosísimo. Y bueno, la intención de este video era presentarle a nuestro nuevo hijo, el chinchulín. El chinchulín. Al nuevo integrante de la familia sin rutina ni destino. Y pues se ve tan bonito este lugar que creo que se merece un video aparte y solo para él. Ojalá les haya gustado el video. Déjenos en comentarios qué piensan de chinchulín. Le hubieran puesto otro nombre. ¿Qué nombre le hubiesen puesto a chinchulín? No sé, cualquier comentario que tengan sobre chinchulín déjenoslo en la cajita de comentarios. Acuérdense de darle like a este video, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos todos los domingos. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo como todos los domingos. Adiós. Adiós.